Vuelven a sonar en mi corazón sirenas Cae la oscuridad, una prueba más que debemos superar Barreras contra el huracán, otro pozo que logramos esquivar Nuevas balas que nos quieren derribar Todo se hace más fuerte con las ganas de seguir Caminando sin rendir Volver a nacer, volver a crecer, volver a saltar Volver a creer, aprender a volar Contra la tempestad, extendiendo las alas que nos hacen brillar Difícil olvidar todo lo que pasó, el miedo a no levantar Todo pudo ser, juntos pudimos flotar, la tormenta llegó a su final Otro pozo que logramos esquivar Nuevas balas que nos quieren derribar Todo se hace más fuerte con las ganas de seguir Caminando sin rendir Volver a nacer, volver a crecer, volver a saltar Volver a creer, aprender a volar Contra la tempestad, extendiendo las alas que nos hacen brillar Volver a nacer, volver a crecer, volver a saltar Volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, volver a creer, volver a creer, volver a creer, volver a creer Volver a creer, aprender a volar, contra la tempestad, extendiendo las alas que nos hacen brillar. Volver a nacer, volver a crecer, volver a saltar.